Con este estante modelo Mori te cansarás de ver las mejores películas ya que tiene espacio suficiente para poner tu let, tu equipo de música y todo lo que quieras Además el racking de ruedas para separarlo de la estructura y moverlo fácilmente donde tú quieras O sea, si te peleas con tu marido ¡Y llevas la tele!